¿Cómo le va mi amigo el Tano Luciano Vela? Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Un gusto tenerla con nosotros. ¿Todo tranquilo? Sí, todo bien, todo tranquilo. Acá andamos, todo bien. Gracias primero que todo por recibirnos, por querer hacer esta nota, este juego. La verdad que sos un monstruo, un campeón neproso, pero más que nada una persona enorme, y con una humildad tremenda, así que te lo agradecemos de corazón. Y bueno, primero que todo queremos saber cómo estás pasando la cuarentena, cómo la venís llevando, si estás teniendo una rutina, entrenando, qué mensaje le querés dar al país, a la gente. Bueno, primero las palabras, muchas gracias por tu palabra. Y después, sí, la verdad que estamos pasando un momento complicado en el país, que lamentablemente nos tenemos que quedar cada uno en su casa. Bueno, yo por mi trabajo voy y vengo, pero bueno, tengo acá la familia que estamos encerrados. Sí, estoy entrenando. Tengo a mi profe personal, una mujer que me entreno todos los días, y bueno, andamos llegando a poco. Eso me dijiste recién, por un momento teníamos pactado para hacer la charla antes, pero me dijiste, no, de seis a siete y media tengo con mi mujer entrenamiento. Es fija, ¿no? Sí, sí, y no se enoja, si no se enoja a la profe. Ahí se unió Maxi Urruti, que le mandamos un saludo a un compañero tuyo también. Saludos. Un gran leproso, un campeón, así que también... Ahí veo a Martín también, Maxi, un abrazo a Martín también, un abrazo grande. Todos me dijeron, todos me dijeron, va a estar el Tano, hacemos el vivo ya. La verdad que eso demuestra la persona que sos, lo que la gente te quiere y la humildad que tenés. Así que nada, era más que nada primero charlar con vos. Tenemos unas preguntas, un ping-pong, unos retos, tal vez un sorteito, una sorpresa para la gente. Pero bueno, no te vamos a robar más de 15 minutos, sabemos que estás en familia, querés disfrutar de este momento. Así que cuando vos me digas arrancamos. Primero decime un mensaje para la gente leprosa y arrancamos. No, un mensaje para la gente leprosa que... ¿Qué te voy a decir? Que amo Newell, amo a todos los hinchas leprosos. Tal vez que voy a la cancha o me encuentro con alguien de Newell, me hace sentir su cariño. Y para mí eso es totalmente gratificante y me siento orgulloso de que la gente me recuerde con cariño. La verdad que esa es la realidad, es lo que yo soñé en toda mi vida, de chiquito. Lo único que quería era vestir la menceta de Newell, lo pude lograr y más salir campeón por algo tremendo. Un hermoso mensaje para la hincha Newell, además pudiste cumplir el sueño de salir campeón, que eso no mucha gente lo puede lograr, que ya vamos a hablar sobre eso. Así que nada, tenés también un hermano que cumplió un sueño para muchos hinchas leprosos, que también ahora vamos a hablar de eso. No, también. Yo le tengo envidia a mi hermano. Yo le tengo envidia a mi hermano. ¿Qué qué? Yo le tengo envidia a mi hermano por el gol que hizo, por ese gol. Ahora vamos a hablar de eso. Justamente cuando puse, ¿qué les preguntarías a esta novela? Mucha gente saltó y me dice que en medida del gol que le hizo a Central, pero yo ahí igual le expliqué que decís el hermano, pero lo vamos a hablar. Así que cuando quieras arrancamos y empezamos. Cuando quieras. Estoy listo. Bueno, Tano, tengo acá las preguntas, así que no es mucho, no te voy a salir mucho tiempo. Como te dije, quiero que estés en familia. Tano, describime una frase del sentimiento de salir campeón con Newell's. En una frase. En una frase es como inexplicable, porque yo siempre lo, lo, algo, en una frase sola no se puede explicar, porque fue algo tan emocionante y tan orgullo, no sé, toqué el cielo con las manos, podría ser. Fue algo que no te lo puedo escribir, porque uno siempre pensaba, o sea, ¿qué haría yo si salgo campeón con Newell's? Pero en el momento hice cualquier cosa distinta de lo que había pensado. Perfecto, perfecto. Mucha gente me escribió y me dijo, quiero que Tano cuente alguna anécdota dentro del vestuario o en algún que otro partido que ya lo vamos a hablar. Primero vamos a ir con las preguntas, pero alguna anécdota vas a tener que sacar ahí de la galera, que nadie la sabe. Tano, te pregunto, ¿te hubiese gustado retirarte a Newell's? Sabemos que pasaste por grandes equipos como River, como Vélez, como Independiente, tuviste en Unión, en Arsenal, te fuiste al Cádiz, pero ¿te hubiese gustado retirarte a Newell's? Sí, totalmente, obvio. Fue la única espina que me queda como jugador, porque yo me insistí muchas veces, después cuando el primer año estuve en River, ya ahí quise volver y bueno, la verdad por X motivo de dirigencial no se pudo dar y bueno, la verdad que me hubiese encantado que el último partido como jugador hubiese sido con la camiseta del profe, la verdad que, pero bueno, no pudo cambiar el estilo. O sea que justamente lo que te iba a preguntar que era, ¿por qué no lo hiciste? Era por un motivo dirigencial más que nada. Sí, tal cual, tal cual. Todos los libros de pases yo llamaba yo a los dirigentes para tratar de volver y no se pudo lograr. Perfecto, Tano. ¿Te quedó algo pendiente, Newell's? No, la verdad que no, porque salí campeón y fue en lo máximo. Capaz no jugué a Libertadores, porque yo después me vendieron y me fui, pero jugué a Sudamericana, no, no, salí campeón ya más que eso. No tengo nada pendiente. Perfecto. Me describiste en una frase como orgullo haber salido campeón con Newell, pero ¿qué te significó para vos salir campeón con Newell, a vos siendo hincha, a vos mamándolo de chiquito, a vos teniendo tatuado el escudo, ¿qué te significó para vos? Y la verdad que para mí, no solo para mí, para mi familia, mi viejo, mi... no sé. Siempre sentí el orgullo de mi viejo hacia mí, ¿no? Pero mi vieja, cuando salí campeón, fue algo que, bueno, lo soñamos en toda la familia de chiquitos. Yo empecé, igual ellos nunca me insistieron, no me obligaron a jugar. La verdad que yo era... yo si no estudiaba, mi viejo no me dejaba de entrenar. Así que primero estaba en el estudio y después... Y después cuando salí campeón, mi viejo, lo sentí con una satisfacción terrible y eso a mí me llenó de orgullo. Y la verdad que después, qué sé yo, yo sabía que lo que iba a conseguir en el fútbol iba a estar buenísimo todo, pero ya era lo máximo. Perfecto, perfecto. Hay un video, justo acá estaba mandando un minuto para que la gente se siga sumando. Ya tenemos un montón de gente que me está escribiendo el WhatsApp, que te haga preguntas, que después te la voy a preguntar. Le veo que se suman amigos, todo, me escriben. Sí, 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 olvídate, olvídate, yo hablé con tus amigos. Pero bueno, hay algunos que te echaban, pero bueno, ahora vamos a ver. Hay un video donde te ves llorando en el piso antes que termine el partido frente Independiente, abrazándote con Seba Domínguez. Hablame de ese momento, de qué sentiste, de lo que fue ese momento, ese abrazo con el Seba Domínguez. Entonces, antes estábamos perdiendo 2 a 0, Vélez empataba 1 a 1 con Arsenal, no sabíamos qué pasaba ahí en Liniers, y vos ya antes que termine el partido ya estabas tirado abrazándote con el Seba. Sí, porque nosotros, la verdad, la realidad es que éramos un desastre jugando. No nos salía uno en ese partido, fue terrible. Yo estuve en la cancha ese día y Newell jugó bastante bien, no te puedo decir que no, pero no ligó. No ligábamos, no decimos, y bueno, ya perdíamos 2 a 0 y ya está. Lo único que yo miraba era el tolo. Yo cuando me tiré, porque yo miraba al tolo, a ver, no sé, que yo estaba esperando, no sabía cómo iba Vélez, no sabíamos. Y cuando el tolo hace así la seña que Vélez había terminado, que éramos, y festejó así, y ahí me tiré al suelo y lo abrazó al Seba y dijimos, loco, fuimos campeones conmigo, lo que soñamos de chiquito. Jugamos de chiquito, él era un año más grande que yo, pero jugamos de chiquito juntos y lo abrazamos. Y dijimos, no puedo creer lo que está pasando en este momento. Sí, y la verdad que sí. Y para vos, ¿qué significó haber compartido, haber salido campeón con el burrito Ariel Ortega? Si bien no es hincha de nuevo, él es un jugador reconocido mundialmente, es un crack, es un campeón leproso, y es un jugador que tenía su magia. ¿Qué significó para vos haber jugado con él? Fue buenísimo, fue importantísimo. Ariel era una estrella. Nosotros lo mirábamos cuando llegó, yo me acuerdo del primer día que llegó Ariel al vestuario, yo lo miraba como un poco mal y había pedido una foto, porque para mí era una estrella, era una persona que lo veía en una selección, y bueno, eso nos ayudó muchísimo, muchísimo porque era muy tío, y él tenía la experiencia de él, atraía, cuando jugábamos en contra de los rivales, atraía a mucha gente, y por eso yo creo que el pelado de Luchi, y Guille Marino jugaban mucho más suelto, porque todos se preocupaban más por él que por lo otro, y por eso han vivido también los chicos, aparte de ser grandísimos jugadores. Y si bien vos debutaste, si no me equivoco, un año atrás o dos años atrás, del 2004 de salir campeón, vos lo viste crecer a Nacho Escoco, debutó justamente ese campeonato, el primer gol lo hizo contra Banfield de Taco, me acuerdo, empatamos uno a uno, ¿veías las cualidades en Nacho para que llegue al jugador que hoy lo es? Sí, 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 porque era muy chico, la verdad que era un pibe muy chico, aparte de ser un jugador que te mostraba, siendo tan pibe que tenía cosas increíbles, la personalidad, a mí lo que siempre me llamó la atención de Nacho es su personalidad, era un pibe, y nosotros lo queríamos volvilear un poco, y el loco se plantaba con la tutea, y bueno, viste ahí cuando ve un pibe con tanta personalidad, aparte de las condiciones que tiene, era imposible no pensar que iba a ser semejante carrera y ser semejante jugador. ¿Y le estás metiendo presión para que vuelva Newell? ¿Le escribiste tanto? ¿Hablas con él? Sí, tanto hablo con Nacho, y sí, la verdad que es una opinión mía, para mí se va a dar el regreso, pero bueno. Hay que esperar ahora por el tema de la cuarentena del virus, hay que ver cuándo vuelve el fútbol también, pero sí, sí, hay que ver todo eso. Tano, ¿qué me podés decir del tolo gallego? El tolo a mí fue lo más grande, el técnico que más me bancó en mi carrera, yo en un momento bastante crítico en Newell, que estaba alternando la titularidad, y bueno, todavía no había demostrado que podía ser el lateral derecho titular en Newell, él se la jugó por mí, me dijo que yo iba a ser su cuatro, y bueno, la verdad que yo le agradezco eternamente en carrera al tolo a ellos. Perfecto. Tano, como no te quiero sacar más tiempo, lo vamos a hacer más rápido, así que bueno, ahí viene la parte que muchos preguntan. Primero va la pregunta anterior. ¿Qué se siente jugar en el Colosso siendo hincha de Newell, viendo cómo explota la gente y la tribuna? No, es terrible. Cuando entrás, te ponen la piel de pollo, y encima yo tuve la gran suerte que el primer partido que jugué en el Colosso hizo un gol, y ganamos 3 a 2, y fue todo un... Un descontrol, una fiesta. No sentí que era, ya vi que era caspú más o menos, pero fue algo hermoso. Es como lo que te dije antes, lo que soñé de chiquito, y llegar a lograrlo, ya jugar un partido, ya para mí era terrible. Después tuve la suerte, el campeón fue algo tremendo. Perfecto, perfecto. Vamos con una pregunta que muchos quieren saber. Aparte igual me tenés que contar una anécdota del New Campion, yo todavía no me olvido, pero bueno, primero seguimos con esto. ¿Qué se te vino a la cabeza cuando a tu hermano le mete el tercer gol de Olbois a central para mandarlo a la vez? ¿Qué se te vino a la cabeza? No, me diría... Un orgullo hace a mi hermano. ¿Lo hablaste? Sí, yo fui a verlo a Floresta, en el partido, y dijimos que me enseñó un maturio, uno a uno, que Olbois había jugado muy bien, me había acabado ahí a central. Y le había jugado un gol. Le dio un gol que valía. Y central lo empata la última jugada también. Sí, y ahora le hizo el gol, y yo la verdad que no pensé que... Y mi hermano salió confiado, viste, lo esperé, nos fuimos juntos, salió confiado, dijo que central era un desastre, que le íbamos a ganar visitante, y yo, viste, no confié mucho en él. Y después, no sé, recuerdo que estaba viendo el partido en la casa de un amigo, y, bueno, todos los goles grité como loco, y el de mi hermano fue algo que estallé de alegría y de orgullo. Que siempre, de chiquitos, los dos pensábamos el gol soñado por los dos hacer la central. Seguro, seguro. Fue soñado, aparte por también ser hincha, también. Sí, mi hermano es hincha, más de beñudo, como yo, viajábamos a todos lados juntos, algo terrible. Perfecto, Tano. Hay una famosa frase que vos declaraste cuando le ganamos un tramo a cero en cancha de ellos contra el Chacho Cobet de la Vaselina. ¿Lo volviste a cruzar alguna vez a Eduardo Cobet? ¿Te hablaron de eso? ¿Te escribió? ¿Quedó ahí? No, sí, lo vi porque, confiamos, lo vi una vez en en Buenos Aires y no, no, nada, nada, lo pasé, cruzamos y no, no, no cambiamos palabra, pero, pero bueno, fue cosa del partido, del fútbol, igual, vosotros te ganaron y, porque me había volvido y le pude contestar. Sí, 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 claramente, y se lo demostrás en la cancha. Por eso, no, no. Y de ese torneo, para vos, ¿cuáles fueron los tres mejores partidos de New World en ese torneo? Porque fue un torneo de vaivenes, fue un torneo donde ganaba de visitante, empataba de local o tal vez alguna vez que otra perdíamos de local, pero de visitante era infalible. Sí, 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 tuvimos un buen partido, fue el partido que le ganamos a Gimnasia de la Plata de local, fue tremendo como jugábamos. Vamos a hablar de eso que un amigo tuyo me dijo algo para que te caes de risa ahora. Después, jugamos muy bien con San Lorenzo de visitante, con Boca de visitante, jugamos muy bien. Después, aunque no fue el resultado que empatamos dos a dos con River de visitante, también fue, fue un partido que hicimos un gran partido. Después, con Quilme lo cae muy bien, muy bien. Sí, 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 me acuerdo, tengo intacto la mirada, yo tengo, vi, gracias a Dios, estuve en la cancha cuando se había cambiado en el 2004, en el 2013, pero me acuerdo intacta, estuve en la cancha ese día, el gol que hizo el Memo, le hizo a Boca, que vos y el Memo hicieron un baile rarísimo por ahí, no sé, empezaba a saltar a dejar así haciendo locura, no sé qué hicieron. No sé, no sé, no sé, o sea, surgió en el momento y bueno, fue un espontáneo de alegría, lo único que te puedo decir, que no sé qué hicimos, no sé. ¿Con quién tenés más relación hoy en día de ese plantel? Con el Memo, sí, el Memo día a día porque aparte somos socios en lo laboral también ahora y es un hermano, un amigo, un jugador, mucho, igual tengo, desde ese 2004 tengo, casi todos me quedaron amigos, pero bueno, el Memo es la persona que más quiero y más cerca tengo. Perfecto, ahí por atrás estoy escuchando voces, me parece que son de tus hijos y justo voy a esa pregunta, ¿qué se sentís cada vez que vas a la cancha de Newell con tus hijos? Hermoso, es lo más lindo que me puede pasar y si no llego a ir mi hijo no me lo perdona, cada vez que viene un partido de Newell los juegos, digo, el fin de semana no vamos a la cancha y me quieren matar, así que salieron bien, los mamaron como vos. Salieron bien, salieron bien, entendieron todo. Entendieron todo. Tano, ¿te gustaría estar más vinculado al club ahora o en un futuro? Es algo que no no descarto, ¿viste? Algo que siento tanto y tengo tanto cariño al club, tanto amor que no lo descarto. Es una responsabilidad y hay que prepararse, yo creo, para estar vinculado a Newell. ¿Te llamaron alguna vez? Sí, sí, me han llamado, hace poco me llamaron también, yo tengo bastante diálogo con Seba, Perata, pero no estoy preparado, hay que pensarlo bien y bueno, en el futuro no lo descarto porque es algo que me encanta estar adentro de la institución y estar adentro de Newell. Bueno, ahora vamos con una pregunta que me pasaron algunos amigos tuyos, antes de esa, primero te pregunto ¿qué fue Chiche Lutman en tu vida? ¿Qué representó, representa? El Chiche, como te dije, lo del Tolo, el Chiche fue algo parecido pero inferior, en un momento que uno es adolescente y no sabe más o menos por dónde va tu vida, que a veces sos suplente, ves titular, en inferior, en un momento de cuarta edición que te juntás con las dos categorías más grandes, uno no, a veces juegan lo más grande, ¿viste? Y bueno, fue un momento que no jugaban en cuarta y el Chiche, hasta el Chiche fue a hablar de un acuerdo con el tenis con la reserva y le dijo no se puedan perder de este jugador, la verdad que se la jugó por mí y ahí empezó a jugar en reserva, ¿viste? Y como que pasó un escalón de cuarta y la verdad que esas cosas fueron algo que recuerden recuerdos de por vida. De por vida, de por vida, así que también como te dije el tolo fue de chiquito una le agradezco mi campeón de la comida. También al Chiche. Te hago las preguntas que algunos me pasan a tus amigos me dicen ¿es verdad que metiste un zapatazo de 37 metros en el Cádiz y le clavaste en el ángulo? Tremendo fue, tremendo. Agarré pasando a mitad de cancha el arquero rechazaron un córner agarré en mitad de cancha y íbamos perdiendo 2 a 1 era el clásico un córner y agarré y faltaba poco y pateé por patear la verdad y la clavé en el ángulo no puedo creer está en YouTube busquenlo busquenlo que hiciste frente al gimnasio de la plata en el gol donde empezó el golazo de Marino lo seguís haciendo en Kentucky con tus amigos ¿es así? es así la única que sé la única que sé era ofensiva porque yo podía pegar y todo eso siempre va para la raya y me dijeron siempre hace la misma tipo vos sabés que se la comen se la comen se la hacen eso y la hace y la hace eso me dijeron eso me dijo un amigo un amigo la hace y la hace bien siempre siempre le sale es increíble de algo que viste que uno no puede explicar por qué sale pero sale sigue saliendo vamos a la última pregunta y empezamos con el ping pong así ya en 5 o 10 minutos te dejo libre ¿sentís que te retiraste a una cortada? puede ser puede ser que tenía para seguir jugando podía haber seguido jugando pero el último año mío no el último año sí los últimos 6 meses míos no fueron buenos yo estaba en Arsenal ahí lejos de la familia de mi mujer de mis hijos y y bueno sentía como que que encima no ayudaba el club el club sí ayudaba el club muy bueno yo tengo muy buenos recuerdos de Arsenal no ayudaba el técnico que estaba de turno que eran mamarrachos y y bueno yo estaba lejos de la familia de mis hijos en pleno crecimiento mi mujer suena acá en Rosario y como que sentí que que no valía la pena seguir jugando después tuve tuve ofrecimiento para seguir jugando pero no como que ya había perdido el había perdido el entusiasmo perfecto bueno Tano pasamos al ping pong que esto más rápido más que la pregunta obviamente igual después pensarla en la cabeza me tenen que contar una buena anécdota del campeonato 2004 que nadie la sabe algo que la gente no busque en google y aparezca algo pensalo bien eso va decisión tuya tal vez el vestuario post ganar el clásico tal vez el vestuario pensalo que la dejo a tu a tu criterio empezamos con el ping pong ¿te parece? dale ¿tu ídolo de chico? Saldaña y tuve la posibilidad de jugar con él encima así que si yo miraba mucho a Julio como jugaba la verdad que o sea que suena cumplido si 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 Saldaña y Zamora pero bueno y tuve técnico me hizo debutar Julio así que gran cariño o sea que tuviste fue cumplido Maradona o Messi y la verdad son dos dos increíbles jugadores dos monstruos pero yo elijo a Maradona vos lo dijiste a Maradona después hablamos de hablar de Messi que me tenés que dar una opinión como hincha pero bueno después lo hablamos Martino o Bielsa difícil difícil eh difícil los dos pero si tengo que elegir a uno me la juego por Marcelo por Marcelo perfecto Maxi o Lucas y bueno son son dos amigos no te quiero poner aprietos si tengo que elegir voy a elegir a Maxi porque jugué de los cuatro años juntos hice hasta el colegio hicimos juntos así que elijo a Maxi por eso pero lo quiero los dos muchísimo perfecto Zanetti o Dani Alves y yo Dani Alves algo que nunca vi un lateral como él la verdad que que bueno yo si vi uno que se llamaba Altano Vela pero bueno aparte yo no me cuento no me cuento no te contás el estadio más lindo donde jugaste el Barcelona la hermosa mucha Barcelona jugué sí es la más imponente lleno la verdad que que jugar contra esos monstruos para que terribles el estadio más complicado donde jugaste y complicado es una realidad en la cancha de boca es muy difícil jugué en Europa y no hay la presión que hay en el fútbol argentino pero Europa es más como teatro acá acá no la cancha de boca es picante perfecto Luciano Vela del 2004 o Marcos Cáceres del 2013 nada yo elegí a Cáceres no voy a elegir a mí Cáceres andó muy bien tuvo un nivel super activo esa defensa del 2013 fue muy buena lo teníamos a Casco también del otro lado derecho o izquierdo le pega con las dos pero esa defensa pero bueno yo me parece que me quedo con el primero con el Tano pero bueno la mejor camiseta que cambiaste ¿sabés que no? nunca me llamaba la atención las camisetas de fútbol cambiaba con amigos no sé jugué con con grandes jugadores contra qué sé yo contra Barcelona contra el Madrid y todo eso y no nunca se me dio porque cambió una camiseta capaz que hoy me arrepiento pero no la tendría ahí archivada no le doy bola a las camisetas perfecto ¿tu gol más lindo? sí recién nombraste el de Cádiz pero voy a nombrar el que le hice a San Lorenzo visitante un partido perdimos 4 a 2 hay dos que le hiciste a San Lorenzo hay uno le hiciste en el Coloso que se le escapó la mano a Orión y otro le hice visitante a Zaja que digamos recién empezaba el partido hice el 1 a 0 fue muy lindo gol vos sabés que lo quise buscar alguna vez para verlo alguna vez y no lo encuentro por ningún lado ahora nos vamos a encargar nos vamos a encargar de mandártelo por Whatsapp aquí te lo muestro a mis hijos que no me creen sino que hice ese gol yo me voy a encargar que lo vean queda tranquilo ahora lo vamos a ver tu tristeza más fuerte en el fútbol mi tristeza más fuerte y capaz que perder un clásico tenés algún clásico que te marcó que perdiste y te dolió sí el que perdimos en la sudamericana que patamos 0 a 0 el local y 1 a 0 el de Rivarola que siento que fue injusto porque hicimos un buen partido allá y erraron nos sacaron de la línea nos sacaron de todo sí pero bueno el fútbol era así y ese día sentí mucha tristeza perfecto ¿el mejor jugador con el que jugaste? mejor jugué con mucho hay seguramente que raro Nico Ramos ahí con él un amigo con Trecegue yo creo que había una cosa que hacía todo bien el manual de jugar bien al fútbol tenía jugaste en River cuando estuviste en la B Nacional sí y en primera con David sí también y después tuvimos la oportunidad de poder verlo con la camiseta de Newell también sí que no tuvo muchas chances de jugar ahí puso Nico Ramos dijo que seguía Nico Ramos pero lo marcaste viste ahí está aparte de él con Trecegue con Trecegue aparte de él perfecto ahí va una pregunta buena ¿lavabas la vinche que usabas cuando tenías el pelo largo? no un olor no no la tenía ahí no no nunca 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 la ve nunca la la ve cuando engañás en el ciclo del 2010 tuviste siempre pelo largo estuve pelo largo sí sí o sea si ahora la vamos a buscar la vinche sigue sin lavarse sí 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 vamos con la última del ping-pong ganar un clásico en el último minuto o golearlo y me gustaría más golearlo golearlo así lo disfrutás porque en el momento que ganás en el último momento no lo disfrutás lo disfrutás lo último sí después es zarpado pero me gustaría me hubiese gustado disfrutarlo en el perfecto excelente ping-pong Tano nos faltan 60 segundos del reto y no te quiero sacar más tiempo sé que te había dicho por whatsapp 10-15 minutos y como la gente está muy copada me sigue mandando acá por whatsapp preguntas quiero que me digas qué pensamiento tenés sobre Lionel sobre Messi aparte de que es hincha Newell como nosotros ¿cómo lo ves? que yo no entiendo cuando cuando la gente lo sea criticado lo ves lo ves te hablo en sentido Newell para vos va a volver para vos va a jugar la representación de Newell en el mundo en todos lados no esconde su sentimiento hacia Newell y eso lo hace más ídolo todavía siendo la persona más popular y más conocida del mundo y que siempre piense Newell yo creo yo creo que sí va va a jugar no volver porque la verdad que no esperemos con ver los dos tres partidos es suficiente verlo entrando al coloso alguna vez ya creo que el sueño cumplido de él también va a ser pero de todos los hinchas leprosas que soñamos con ese momento perfecto y antes de empezar con el reto de los 60 segundos vos lo dijiste hiciste la escuela con él hoy es un tipo que se pone a Newell que está si no me equivoco 18 goles de ser el máximo goleador de la historia que me pasó un momento lindo un momento feo ¿qué me podés decir acerca de Maxi Rodríguez? Y la fiera es un jugador también un ídolo de Newell con una carrera increíble que hasta que no soy un poco sería un poco objetivo porque es un amigo que quiero mucho y nos conocemos de de que tenemos de que somos cuatro años tres años porque aparte tenemos un vínculo familiar y la verdad que es un orgullo que que a la que a la en la edad que está está jugando de la manera que está y le pone el pecho a la bala en momentos difíciles de Newell la verdad que que es un ejemplo y sí incluso él le habla a Nacho le habla a este le habla a todos quiere comenzar a traer a traer a Newell a todos sí 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 bueno es una persona que llega a otra gente y puede reclutar yo creo que a cualquier jugador perfecto 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 Tano vamos a lo último así ya te dejo tranquilo este es un mirá es un reto de 60 segundos pero tal vez te vamos a dejar un tiempito más cuando me digas lo arrancamos yo acá tengo estoy poniendo el cronómetro para que veas así que pero bueno vamos no es tranquilo es tranquilo así que vamos cuando me digas ya lo prendo dale Ortega en una palabra crack Pablo Testa en una palabra fastidioso Pancho Aquilán en una palabra fenómeno el jugador más feo del plantel 2004 Aguirre el más jugador del plantel 2004 Rosada el que mejor vestía yo el que más levantaba el Seba el Seba la promesa que llegó a romperla Nacho la promesa que nunca llegó Steiner Steiner Damián tu mejor técnico en tu carrera el Tolo Adidas Nike Nike pelo corto o pelo largo largo asado o sushi asado salí campeón con Newell o mandar a la vea central mandar a la vea central como ya salí campeón con Newell perfecto Tano un minuto 15 segundos bastante bien fueron un lindo reto justamente antes de esto se lo voy a mandar personalmente quiero que me digas unas palabras sobre Pablito Teste y Pancho Aquilano que Pancho por lo menos labura hace 42 43 años ahí en el club te conocen desde que empezaste si son los quiero mucho a Pablo es fastidioso es un genio Pablo pero es fastidioso por eso dije fastidioso pero son dos personas que viste capaz que no uno no lo nombra tanto o no saben de su importancia de ellos dos que son buenísimos y la verdad que son dos personas que que quieren mucho y bueno también una institución perfecto Tano para liberarte ya sé que tu familia me quiere matar ya tengo una pregunta de la gente nada más dos preguntas elegimos al azar y quiero que me retes o sea no es un reto pero que me digas a qué jugador decime tres jugadores que te gustaría que le hagamos esta nota me gustaría que le haga a ver a qué puede ser y al memo no tiene Instagram pero bueno puedo el memo sería al memo el el Seba Dominguez puede ser y bueno y a Maxi ahí Caro me está diciendo a Maxi pero bueno perfecto listo así que lo tenemos que poner en compromiso a partir de mañana con el memo con Seba Dominguez con Maxi va a estar difícil ojalá que me dé bola Maxi es un tipo que es muy lo busca todo el mundo pero es un tipazo de corazón que no sean jugadores personales que estén jugando ahora que estén un poco más extendido de tiempo perfecto y te hago las últimas dos preguntas acá me están diciendo por privada me dice ¿tenés ansias por enfrentar al Barcelona por la liga a FARC? no no juego más jugué jugué en la FARC jugué pero a mis amigos lo subí lo subimos con Matías y con Gastón y lo subimos al equipo de mis amigos se llama 2 de Abril lo subimos a primera y ya ahí llegué y no vi más las canchas son muy malas perfecto como lo hablamos por Whatsapp Tano acá tengo un regalito para los hinchas de Newell que la vamos a mostrar ¿la conoces esta? sí linda me he de quedar una también una me he de quedar de esa esta linda casaca así que bueno en breve vamos a hacer el sorteo nos dijiste que Seba que Machi y que el memos son los próximos nominados así que bueno agradecerte por la humildad por la gran nota por la entrevista enorme habla de lo que sos vos como persona y nada y como leproso bueno muchas gracias la verdad estuvo muy buena lo pasé re bien fue contracturada como me había dicho la verdad que me encantó me encantó y fue un placer para mí en serio no el placer es nuestro y bueno nos debés algo si la pensaste una buena anécdota una buena alguna buena algo después te la mando te la mando y vos la subí porque no sé me agarraste pero bendiga perfecto bueno Tano te mandamos un abrazo grande anda a descansar con la familia te agradecemos por este contacto y la verdad que lo disfrutamos un montón y bueno gracias por haber representado a Newell por haber salido campeón por ser hincha y esperamos verte pronto por el coloso cuando todo esto termine bueno muchas gracias así esperamos que así sea y le mando un abrazo a todos los hinchas de Newell lo llevo en el corazón gracias Tano un abrazo grande y la verdad la pasamos excelente chao nos vemos fuerte Tano